Me va otro ratito ya, yo ¿Cómo está? Ya llegan checando a nivel Bueno, bueno, tío ¿Qué pasó? Esta ventana aquí va ¿Cómo? Oye, ¿cómo se va a tomar así? ¿Para acá o para acá o cómo? No, yo que él en mi borracha usted no me dice No, viene mi avión, está todo, todo Viene mi avión y se va abajo con el celular Acá arriba está tu hat, está tu hat acá arriba ¿Por qué no se viene acá a sufrir conmigo? Es que usted está en el caso Pero aquí en el plano viene mi El plano le marca la ventana, mire Ahí está, mire Mire, cuyo No, 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 es que está al revés Este va así, mire Sur, ese de sur, allá ¿No es ese de sala? ¿No está en la sala? Se lo pusieron en inglés porque sabe mucho Y no sabe nada, puro que window y que door ¿Quién sabe qué madre? No, yo no me voy a quitar No, 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 no No, traigase bloques para taparle Para que me ayude Calcó los tenis que me deben No me los pague para ayudarme a taparle No, no, no Ah, es que ya necesita dejar la tomada, tío Todos los días crudo viene Todos los días No, no me voy a quitar yo en eso, eh Y que él es mi borracha Y lo está a tocar, va a traerse los bloques, ¿no? No, me voy a poner el tiro ya Move, move, move Porque nos van a correr aquí Se volará, carnal No, yo traje Está en tu casa, este carnal Ay, la volvimos a regar Yo le voy a cambiar así de chalán con este Guardale, borre No voy a llegar a ningún lado yo con la borre Ya vi Gracias Gracias Gracias